¡Hola, Leticia! Bueno, a ver, ¿quién me sabe decir que celebramos el 14 de febrero? A ver, Gabriel. Verano. ¿Verano, Nicole? No, San Valentín. San Valentín. ¿Y qué hacemos el día de San Valentín, Nicole? Hay unas cajas de bombones que se vienen por los países que hacen San Valentín. Muy bien. Oye, ¿y quién es Cupido? El Ángel del Amor. Ya lo sé, ya lo sé. A ver, Gabriel, ¿quién es? El Ángel del Amor. Vale, ¿y qué hace Nicole, el Ángel del Amor? Disparar flechas para que se enamoren. Para que se enamoren la gente. Oye, ¿y qué hace la gente enamorada? Se besan. Se besan. Oye, ¿y cuántos novios podemos tener en nuestra vida o novias? Uno. ¿Solo uno? Sí. Vale, ¿y cuando tenemos novio, qué hacemos? Besarnos. ¿Y qué más? ¿Nada más? No. Oye, ¿y vosotros estáis enamorados? No. Somos amigos, solo. Ah, ¿y queréis enamorados alguna vez? No. No. ¿No? Bueno, nos ha quedado muy claro lo que es San Valentín. Nos despedimos. Adiós.